Se que renuncias a mi amor por cobardía Que no es verdad que no soy nada para ti Sé que a su lado tus mañanas son muy frías Y que en las noches siempre estás pensando en mí Sé que quisieras encontrar la valentía Para decirle que ya no te hace feliz Sé que te sientes poco a poco solo mía Aunque te empeñes en creer que no es así Por eso esperaría que te decidas Yo sé que no tendrás otra salida No puedes ignorarme Tú ya empezaste a amarme Por eso esperaría que te decidas Para entregarte al fin toda mi vida ¿Por qué vas a negarte si solo quiero amarte? Sé que quisieras esperar la luz del día Entre caricias que he guardado para ti Sé que te sientes poco a poco solo mía Aunque te empeñes en creer que no es así Por eso esperaría que te decidas Yo sé que no tendrás otra salida No puedes ignorarme Tú ya empezaste a amarme Por eso esperaría que te decidas Para entregarte al fin toda mi vida ¿Por qué vas a negarte si solo quiero amarte? Por eso esperaría que te decidas Para entregarte al fin toda mi vida El corazón no se puede engañar Por eso voy a esperar A que te decidas Por eso esperaría que te decidas Para entregarte al fin toda mi vida ¿Quieres terminar? ¿Quieres ponerle fin? Aunque no soy nada para ti Sé bien que son mentiras Por eso esperaría que te decidas Para entregarte al fin toda mi vida No puedes ignorarme Tú ya empezaste a amarme Música 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 Por eso esperaría que te decidas Por eso esperaría que te decidas Para entregarte al fin toda mi vida Sé que a su lado Ya no te sientes feliz Tus mañanas son muy frías Por eso esperaría que te decidas Para entregarte al fin toda mi vida Aunque te enpeñes en creer que no es así Sé que te sientes poco a poco solo mía Música Música Si solo quiero amarte Yo mi vida y corazón a ti entregarte ¿Por qué vas a negarte? Por eso te pido De ti no me apartes Si solo quiero amarte Tus sentimientos nadie los puede cambiar ¿Por qué vas a negarte? Ha llegado el momento Decídete ya Si solo quiero amarte Con él tus mañanas siempre son muy frías ¿Por qué vas a negarte? Si solo quiero amarte Te quiero solo mía Música 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 Música